Si te dijera que este juego que apenas está en desarrollo, logró integrar esta fruta del diablo mitológica sin siquiera un haber publicado el juego Y por el otro lado, este otro juego que lleva más de 5 años publicado, hace poco en su actualización número 20, nos entregó esta fruta Lo sé, para pensar Y ahora, ¿por qué carajo estoy arrancando el video de esta forma? Pues bueno, porque básicamente en estos momentos hay una guerra fría entre Block Freight y Well Seas No sé por qué carajo, pero ambos grupos de desarrollo están que se matan Y literal, me acuerdo que incluso antes de que viéramos cualquier contenido del Real Seas que estamos viendo ahorita Block Freight fue el primero en atacar a Real Seas en que básicamente Wacala tiene un juego de One Piece desarrollado por World Games ¿Qué dijiste, estúpido? Y desde ese entonces, se ha escalado a este nivel en el que ambos grupos están tratando de mostrar quién es el mejor Ahora, un comentario por ahí de Rip Indra diciendo que esta Ryu Ryu no Mi, fruta del diablo Que luce exactamente así en el anime y que fue recreada por World Games de esta forma Según no iba a poder estar así en el juego Porque lo que se estaba presentando en este video Era básicamente en un programa aparte que no era Roblox Studio Y sí, es verdad, se va a sostener mucho mejor en el programa diseño donde se creó que dentro del juego Pero eso tampoco quería decir que fuese imposible Porque, como pueden estar viendo, ya está integrada y está súper funcional El juego no presenta ningún problema de rendimiento a la hora de utilizarla Aunque sí, no tiene una nueva presentación de contenidos Donde también, por un lado, tenemos la fruta de gravedad Y toda una presentación de cómo han modificado, aún más, el sistema de combate por barcos Que está una maravilla O sea, pasar de esta forma de apuntado Un poquito similar a lo que era Assassin's Creed Black Black A este otro sistema Que creo que es más intuitivo e incluso más rápido de utilizar Pues sí, esto es increíble Pero, a lo que voy Es que, a lo largo de toda esta nueva presentación de contenidos Se ve que el Real Games se está tomando esto bastante en serio Y creo que en gran parte, todo esto está motivado por la pelea entre los dos grupos Pero, si miramos ambos juegos de forma objetiva Real Games, actualmente le está ganando un chingo de cosas a Block Frits Y posiblemente, la razón de que le esté yendo tan bien a este proceso de desarrollo Es para, básicamente, demostrarle a Block Frits Que son capaces de desarrollar un juego con mucha más calidad del que ellos tienen Y por ahora, todo apunta a que van por buen camino Porque, literal, el contenido que están creando es que no es normal O sea, mira cualquier equipo de producción Incluso Block Frits Literal, cuánto tiempo nos han tenido esperando Para los contenidos que tenemos actualmente O sea, creo que las actualizaciones que estamos recibiendo ahorita No son dignas para ese espacio de tiempo Pero, por otro lado Real Games, está apostando bastante fuerte Por ejemplo ¡Qué verga es esta mierda! Sí, hace poco, en Block Frits Liberaron el Leviatán Que creo que es la criatura más grande de todo el juego Pero mira, wey Esta gente, está a punto de liberar Al mítico Oars Pero, a escala real ¿Se acuerdan del comentario de Rip, Indra? Pues bueno, me preocupa Que realmente, puede que por la forma en la que están pensando ellos Block Frits Nada más llegue a su máximo Por decirlo así, esplendor A nivel de desarrollo O sea, imagínate lo mucho que se llegaría a beneficiar Block Frits Si aumentara la calidad de su juego A este nivel Sí, a nivel de efectos visuales Creo que se han tenido una importante evolución Pero, en muchos otros aspectos del juego Como por ejemplo el 3D Están un poco atrasados Para ser literalmente El juego más jugado actualmente De todo Roblox Yo esperaría más calidad de ellos Y no De un juego que está en pleno desarrollo Pero bueno Tan solamente Queda imaginar Cómo sería un mundo En el que Block Frits Se ponga las pilas Y lleve Todo su nivel de producción Al siguiente nivel ¡Adiós!